Hola, ¿qué tal? Yo soy Francesca Núñez y bienvenidos a otra entrega de las instantáneas de Acento TV. Iniciamos de inmediato con las informaciones. El Ministerio Público informó que solicitará prisión preventiva en contra del ciudadano francés Georges Antoine de Benet, a quien se señala como la persona que fumigó con fósforo de aluminio un apartamento de la Torre da Silva 3 en el sector Piantini, y como consecuencia fallecieron una mujer y su bebé de intoxicación. Otros dos miembros de la familia están hospitalizados y una trabajadora doméstica. El órgano persecutor dijo que depositará la instancia próximamente en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras ejecutar la orden de arresto. El nombrado es investigado por sus vínculos con el hecho que constituye una violación a los artículos 295 homicidio, 301 envenenamiento y 302 que establece las penas del Código Penal Dominicano. Escuchemos las declaraciones de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Para en las próximas horas poder presentar la medida de cohesión que corresponde. ¿Hay otras que serán imputadas? ¿Cuál será la calificación jurídica? Deben esperar, porque sabemos que hay una violación a la Ley General de Salud y también a algunos artículos del Código Penal Dominicano, pero ya cuando tengamos la medida totalmente lista es que le vamos a brindar más. ¿Eso será hoy? ¿Eso será hoy? ¿Eso, Magistrada? ¿Eso es procesado? ¿Eso es procesado? ¿Uno es procesado? No solamente hasta el momento, el ciudadano francés. Magistrada, Magistrada. Señores, recuerden que en virtud del artículo 290, en esta etapa no podemos brindarle ya mayor información. En otro orden, el presidente Luis Abinader llamó a despolitizar la discusión en torno a la Ley 01-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y luego por el Senado, incluso por legisladores opositores que ahora cuestionan la norma. Abinader reformó que en torno al caso, el gobierno acatara los resultados de las discusiones de una comisión oficial y entidades defensores de la libertad de prensa en torno a la ley recién promulgada. Este es un gobierno que llevó a la República Dominicana por primera vez a tener el más alto nivel en términos de libertad de prensa, según el índice de Chapultepec. Me parece que según los últimos datos que se publicaron, el promedio en América Latina andaba por 46 y nosotros estamos en 82, más alto que Estados Unidos y que Canadá. Y eso se debe a la evaluación de la protección y el respeto que tenemos por las libertades públicas y los derechos fundamentales y eso continuará así. Lo que esa comisión determine, pues esa se hará. Y también, si alguien quiere ir al Tribunal Constitucional, pues también puede ir al Tribunal Constitucional y obviamente nosotros vamos a acatar lo que deciden. Ahora bien, lo que sigue, hay muchos comunicadores que están preocupados y es bueno que se aclare. Ahora, hay que dejar la politiquería en cuanto a los políticos, porque esa ley fue aprobada de consenso, fue aprobada por todos los partidos políticos, duró dos años en el Congreso discutiéndose. Entonces, los mismos que lo aprobaron, los mismos cuyos voceros se pronunciaron en el Senado y en las Cámaras de Diputados diciendo que lo aprobaban, ahora entonces están diciendo que no están de acuerdo. Entonces, dejemos esa politiquería, esa hipocresía. Si cualquier edad, cualquier preocupación que tengan, la vamos a atender como la hemos atendido siempre. Este es un gobierno que está siempre que habla. Nos acusan de ceder demasiado y de hablar demasiado y demasiado conceso. Pero así vamos a seguir, porque esa es la naturaleza de nuestra Administración y en eso es que creemos. Si la ley finalmente es sometida ante el Tribunal Constitucional, el gobierno acatará lo que emita este organismo. Eso es precisamente lo que hará el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien se unió a los que repudian la ley del DNI. Fernández anunció que llevarán la legislación ante el Tribunal Constitucional por considerarla inconstitucional, al igual que lo hizo ayer el partido Generación de Servidores. El más grande retroceso institucional democrático de la República Dominicana ha experimentado de la muerte turista para acá. Es muy grave en el sentido de que una sola persona tenga tanto poder para intervenir los públicos, los privados, los individuos, los negocios, personas físicas, personas jurídicas, no puede ser. Yo digo que tiene más atribuciones que la CIA, más atribuciones que el FBI, que la KGB en tiempos de la Unión Soviética y que el Mossad y Reyes. A una persona no se le puede otorgar tanto, porque eso no es posible. Tampoco la ley prevé el papel de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con inteligencia y contrainteligencia en la seguridad nacional. Aquí tenemos el J2, tenemos el G2, el M2, que es el Ejército, que es la Fuerza Aérea, que es la Armada Antigua Marina, que realiza servicios de inteligencia y contrainteligencia, y en esa ley no se debe estar o cuál es su propósito. Aunque Fernández afirmó que recurrirá la ley ante el tribunal, cabe recordar que la aprobación de la misma se logró con 12 votos a favor de los 18 diputados de la Fuerza del Pueblo. El vocero de ese bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, ahora defiende que los legisladores de todos los partidos votaron a favor de la ley 1-24 por la premura con la que se introdujo el proyecto y porque no conocían los alcances de la pieza legislativa. Crespo afirmó que los congresistas oficialistas descartaron las observaciones realizadas donde se cuestionaban las protestas que se incluían en ese momento en el proyecto de ley y los peligros de inconstitucionalidad que procedía o que podría representar la eventual norma. A eso se suma que ayer el diputado del PLD, Ángel Esteves, expresó en un programa radial que votaron a favor de ese proyecto porque se trataba de una línea partidaria. En ese mismo orden, el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surum Hernández, y otros abogados, depositaron ante el Tribunal Constitucional una acción contra varios artículos de la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Surum Hernández explicó que los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24 y 26 de esta ley atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Nuestra compañera Alexandra Medina tiene los detalles. A propósito de la ley 1-24 que crea el DNI, un grupo de abogados presidido por Surum Hernández se apersonó al Tribunal Constitucional para interponer una acción inconstitucional en contra de dicha ley porque afecta una ley fundamental como lo es la libertad de expresión. El Colegio de Abogados de la República Dominicana, conjuntamente con un grupo de profesionales del derecho a raíz de la promulgación de la ley 1-24 que instaura el DNI, acude al Tribunal Constitucional a interponer formal acción en inconstitucionalidad contra los artículos 9, 11, 13, 16, 22 y 24 y 26 de la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia por vulnerar derechos fundamentales establecidos y consagrados en nuestra Constitución, muy específicamente los artículos 4, 7, 8, 44, 49, 50, 51, 69, 74, 169 y 138 de nuestra Carta Magna. Esta pieza legislativa constituye un grave atentado contra la libertad de expresión. El ejercicio del periodismo, pues de conformidad con su artículo 26, los periodistas que no revelen las informaciones requeridas por el Director Nacional de Investigaciones podrán ser condenados a tres años de cárcel. Lo propio ocurre con los abogados, los médicos, los bancos, los profesionales liberales, las clínicas, las entidades de telecomunicaciones. Dicha pieza legislativa llega hasta el extremo de autorizar las interceptaciones telefónicas sin previamente autorización judicial en violación al debido proceso, al derecho a la intimidad, al derecho a la libertad individual, al derecho a la libertad de empresa. Como pudimos escuchar, dicha ley no solo afectaría a los periodistas, sino también a médicos, abogados, bancos, entre otros. Para Acento TV, Alexandra Medina. La salida de José Pepe Vila del Comisionado para la Reforma de la Policía Nacional se debió a que concluyó su contrato, según informó ayer Luis Abinader. El acuerdo habría vencido el 15 de enero de este 2024. Estaba en el cargo desde enero del 2022, por lo que permaneció dos años al frente de los trabajos de reforma policial que ejecuta este gobierno. El mandatario refirió que mantiene muy buenas relaciones con el experto en seguridad ciudadana y que no descarta que continúe colaborando con el país. Mientras, el comisionado para la reforma policial seguirá con la persona que los sustituya, aunque no se ha anunciado quién se trata. Para la línea de denuncia pueden acceder al 809-981-3025. En pantalla puede ver nuestro número y desde ahí puede proporcionarnos cualquier información que usted desee. Recuerde 809-981-3025. Nos vamos para la pausa y cuando regresemos tenemos más informaciones aquí en las instantáneas de Acento TV. Gracias por quedarse con nosotros. Continuamos con más informaciones aquí en las instantáneas de Acento TV. Miches y Puntaverga son los destinos donde República Dominicana proyecta alianzas de negocios en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024. Miches es uno de los destinos turísticos que tendrá enfoque el país. La feria donde van reservas ha financiado la construcción de más de 2.000 habitaciones hoteleras y Puntaverga es una realidad. Recientemente inaugurada la primera parte. Habla el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira. El turismo tiene dos lugares emblemáticos de la República Dominicana. Miches, que yo digo, lo ha opizado como el nuevo lugar paradisíaco de la República Dominicana, en modo destino turístico, en donde hoy en día el Banco de Reservas lidera la banca dominicana con más de 2.000 habitaciones financiadas allá en Miches. Ya un hotel abierto y tres más por abril. Y somos el banco líder en Miches en cuanto a financiamiento en el sector turístico. Pero también está Puntaverga es el proyecto ícono de este gobierno dominicano que preside nuestro presidente de Guadalajara. Es el proyecto que nosotros vamos a iniciar en Puerto Plata, en donde en estos días, próximamente mañana, cuando iniciamos la Feria de Turismo, vamos a dar noticias relevantes de lo que está aconteciendo en Puntaverga, el proyecto Puntaverga, en fin, donde ya es una realidad con inversiones hoteleras ya aprobadas y ya suscritas con el banco de todos los dominicanos. Por eso digo que con esos dos proyectos, donde el banco de reservas es líder en ese sector, por eso digo que esta feria es un referente para todos los dominicanos. En otro orden, la verja perimetral inteligente está prácticamente lista y la parte más extensa del muro, la correspondiente a Dajabón se inaugurará el 30 o el 31 de este mes de enero. Ya está concluida la parte correspondiente a la provincia de Elías Piña y también se avanza en la conclusión del muro o verja en los otros dos puntos que son Jimaní y Pedernales. La presidencia estima que la valla divisoria con Haití estará concluida a más tardar en marzo próximo y comunicó que los retrasos que se han producido se deben principalmente a temas medioambientales. En otro orden, en un hecho confuso murieron al menos cinco personas y un número no determinado resultó herido este lunes en la comuna de Jerimé, en el distrito del departamento de Grand Sank, Haití, como resultado de un altercado entre manifestantes y agentes de policía. La situación se originó cuando un grupo de presuntos manifestantes intentaron recoger neumáticos usados en la comisaría de policía del Carrefour BAC a la entrada de la ciudad para encenderlos en los tramos de carretera del área. En efecto, la policía atacó otras versiones que indican que los atos fueron perpetrados por individuos armados y encapuchados que viajaban en un vehículo del director departamental de la policía de Grand Sank, estos últimos habrían presuntamente abierto fuego contra los manifestantes que querían protestar contra el gobierno de Arregel Henry. Y en este mismo sentido y ante esta situación, el senador por la provincia Santiago Rodríguez Antonio Martes llama al país a mantenerse atento y a los partidos a unirse y dejar la politiquería ante la amenaza que tiene el pueblo de Haití con la República Dominicana. Escuchemos. Para llamar al país, a la República Dominicana, a mantenerse atento a la amenaza que tiene el pueblo de Haití con la República Dominicana y llamar los partidos políticos a unificarse, que dejen la politiquería con un tema que nos agrava a todo el mundo. A los dominicanos está acogiéndolo como un tema político. Apoyar a la fuerza amada, apoyar al gobierno con primero la gente para que haga todo lo que tiene que hacer, que gaste lo que tiene que gastar, pero que sí defienda a la República Dominicana para que a ti no nos coma. Apoyarlo, la medida que quiera tomar. Somos de los partidos que lo apoyamos en la iniciativa que tomó y nosotros lo seguiremos apoyando. Y pasando al ámbito internacional, el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas para apoyar el acceso al aborto y a los contraceptivos en Estados Unidos, un tema que anima a los votantes desde que la Corte Suprema anuló el fallo en 2022 que permitía el aborto a nivel federal. Jack Apolusi, de La Voz de América, en la Casa Blanca, nos informa. La Casa Blanca anunció nuevas medidas destinadas a facilitar el aborto en hospitales y garantizar el acceso a anticonceptivos y medicamentos abortivos. En un comunicado, el presidente Biden dijo que esto representa su último intento de contrastarse con sus rivales republicanos, que apoyan límites estrictos al aborto en Estados Unidos. Y llega en el aniversario del fallo que garantizó el derecho federal al aborto durante casi 50 años, hasta que la Corte Suprema lo anuló en 2022. La solución definitiva es aprobar una legislación nacional federal para reestablecer las protecciones de Roe y continuaremos trabajando con la esperanza de que el Congreso apruebe esa legislación para que el presidente pueda firmarla. Frente al caos médico y legislativo que existe ahora, dijo Klein, las agencias federales emitieron una guía que aumenta la disponibilidad de anticonceptivos gratuitos, mientras un equipo especializado verificará que los hospitales, incluso en los 21 estados que prohíben o limitan el aborto, ofrezcan estos procedimientos de emergencia cuando la salud de la mujer está involucrada. Los votantes han votado para proteger los derechos reproductivos. Necesitamos estas protecciones en todos los estados, porque el acceso a su familia a la atención médica no debe depender de su código postal. Las medidas resaltan el esfuerzo presidencial sobre el tema, frente a varios pedidos de la sociedad civil para que la Casa Blanca tome medidas más enérgicas e impulse el acceso al aborto. Al mismo tiempo, los defensores del derecho al aborto critican a Biden por no ser lo suficiente y, por ejemplo, no haber penalizado a los hospitales que se negaron a dar abortos de emergencia en pasado. Sin una ley del Congreso, el tema del aborto queda en manos de cada estado. La administración Biden dijo que continúa trabajando con el Congreso para promulgar una legislación que proporcione un derecho nacional al aborto. Sin embargo, en el Capitolio hay mucha división sobre el tema y ningún paso adelante claro frente a las resistencias republicanas. Jacopo Luzzi, Voz de América, la Casa Blanca, Washington. Gracias, Jacopo, por este reporte. Y Nuevo Hampshire será este martes la segunda fecha en el calendario electoral estadounidense y por primera vez la primera republicana se limitará a dos contendientes, el expresidente Donald Trump y la exgobernadora Nikki Haley, informa Julia Riera desde Washington. Continúan los eventos de campaña horas antes de las elecciones primarias del Partido Republicano en Nuevo Hampshire. Una contienda que enfrentará al expresidente Donald Trump y a Nikki Haley, embajadora ante la ONU durante el mandato de Trump. Es hora de que apoyemos a los que son más jóvenes. Es hora de que busquemos más soluciones. Es tiempo de modernizarnos. Consigan a sus vecinos, a su familia, a todos los que tengan para que voten, porque tenemos que ganar con un gran margen. Nuevo Hampshire es un estado rural del noreste del país controlado por los republicanos. Allí este grupo de mujeres apoya a Nikki Haley, quien aspira a convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Hay mucha polarización, quiero que la gente se una y tengo esperanza de que eso pase con Nikki. Mientras, un grupo de voluntarios de la campaña de Trump continúa trabajando para conseguir votantes. Vamos a llamar puertas, vamos a hacer llamadas telefónicas, lo que sea para que vuelva el presidente Trump. Las encuestas dan como ganador a Trump. Un sondeo reciente conducido por el Washington Post y la Universidad de Maumouth otorga al exmandatario casi 20 puntos porcentuales de ventaja. Estas serán unas elecciones primarias marcadas por el abandono del gobernador de Florida, Ron DeSantis. No puedo pedir a nuestros seguidores que sean voluntarios en su tiempo libre y que donen recursos si no tenemos un camino claro hacia la victoria. Consecuentemente, hoy suspendo mi campaña. Un abandono en el que además pidió el apoyo para Trump, el que era considerado su gran rival dentro del partido. Firme un juramento para apoyar al nominado republicano y cumpliré mi promesa. La retirada de DeSantis se produjo tras obtener un 21% de apoyo en los caucus de Iowa. Las primeras elecciones primarias del partido. Creo que era bastante evidente que Ron DeSantis realmente puso todo el foco de su campaña en Iowa. Y creo que tenía que ganar en Iowa. O se suponía que no tendría oportunidad de hacer mucho más. DeSantis afirmó que ahora se centrará en su carrera como gobernador de Florida. Julia Riera, Voz de América, Washington. Gracias, Julia, por ese reporte. Y gracias a ustedes por quedarse estos minutos con nosotros. Recuerde que puedes ampliar estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales, Instagram Acento TV, en YouTube Acento TV y en nuestro portal Acento.com. Yo soy Francesca Núñez y para mí fue un placer. Hasta la próxima.